Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes tenemos aquí la recompensa nuevamente de 30 gemitas Esto lo conseguí viendo un anuncio que te salen de repente cuando entras al juego Y además chavalotes el día de hoy también les quiero dar algunos consejitos Para que se puedan obtener gemas lo más rápido posible Y obviamente chavalotes también si son niveles bajos pues les va a servir este tipo de consejos Así que chavalotes, chavalotes antes de reclamar la recompensa Aquí tenemos al Choy bailando, hay que suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y que más tu likeazo Vamos a reclamar las 30 gemitas, 20 dastronita que nos llevamos por aquí Y 120 mil de comida, le vamos a dar recolectar chavalotes Y este tipo de anuncios te sale cuando no ves anuncios aquí en Monsterwood Así que chavalotes si no hay eventos que sean relativamente importantes como el de células Si no hay algún evento de reliquias y ese tipo de cosas Yo les recomiendo que lo dejen en stand by Que paren un momento chavalotes Dejen de ver anuncios y les va a salir este tipo de cositas Que si de hecho nos vamos a la cuenta chica Lo puedo mostrar un poquito más a fondo Así que chavalotes volvemos en un momentito Y les digo a ver cuántas gemas sacamos en esa cuenta Pues ya estamos en la cuenta chica chavalotes Y al parecer aquí en esta cuenta ya me había visto uno hace ratito Y no sé cuánto tengo de cooldown para que salga el próximo anuncio Pero chavalotes como les digo si no son eventos importantes en Monsterwood No se vean anuncios Procuren pues estar sin ver anuncios a lo mejor unas 12 horas Que también por ejemplo para el heladito este que te van a dar Que sirve para la progresiva Pues la verdad es que suele pasar la mayoría de la gente Yo lo hago porque al final para jugar la progresiva Y llevarte las células hay que pagar gemas Y ya después en la tienda aquí sale un cofrecito Bueno aquí sale un cofrecito que vean aquí los tenemos Pero para poderlos desbloquear necesitamos la llavecita Que nos aparece aquí Y esta la dan al momento de llegar hasta las 100 células en la progresiva Pero chavalotes chavalotes ahora vamos a ver un anuncio del cofre amanecer era galáctica Y aparte es que no sé si comprarme Yo creo que esto de los anuncios espontáneos lo vamos a quitar No sé cuándo pero eso de que te salgan anuncios Si lo vamos a retirar A ver chavalotes en esta cuenta por ejemplo Como pueden ustedes observar soy nivel 38 En este momento tengo 177 gemas Tengo 3 constructores de 5 Tengo aquí 3 espacios en la torre nidal de 4 Y tengo el super árbol de cría En esta cuenta chavalotes por ejemplo el super árbol cuesta 200 gemas Desbloquear los espacios hasta este momento son como 150 gemas Luego el constructor son 50 gemas más Y así las he ido consiguiendo Y algunos me dicen es que oye Yo no logro obtener gemas suficientes Para poder participar en una maratón Porque también pagué gemas en la maratón pasada En esta no Aquí hay que decir que voy bastante bastante mal Pero aún así yo creo que llegamos a las 10 vueltas sin problema Los consejitos que yo les quiero dar en principio Es que si tienen la oportunidad de quitar los anuncios espontáneos Lo hagan chavalotes que esto es muy molesto Y más cuando estoy grabando Que de hecho pues lo vamos a tener que hacer Para poder empezar otra vez con la serie en la cuenta chica Porque esto de que te salgan los anuncios Ya me tenía fastidiado Por eso dejé la serie empezando de cero Pero la vamos a continuar en cuanto me compre la ofertita Que a esto le he estado dando largas A ver si Social Point se apiada de nosotros y las quita Pero bueno El primer consejito chavalotes son los links Que solemos pasar aquí en el canal Hay que estar atentos a todo esto Porque esos links por lo regular te van a dar gemas Y algunas células te dan Pues dependiendo de Por ejemplo en este último link Fue de Sam and Colby Y también de Kaori Donde regalaron 20 gemucas Ahora chavalotes La otra opción Por la cual ustedes pueden rascar algunas gemas Son en las tareas Aquí en las tareas por ejemplo Cuando ustedes son cuentas chicas Les conviene bastante que aquí Es que no Es que no No se puede observar desde aquí Esto de todas formas ya lo habíamos mostrado Pero ahorita como Pues tengo O sea se hace la pantalla en horizontal Pues esto no se puede mostrar al 100% Pero las tareas chavalotes Cuando son niveles bajos Les van a servir bastante Al igual que las encuestas Si les llega a funcionar A mi no me ha llegado a funcionar nunca Es por ello que esto no lo recomiendo Pero esto si Al igual chavalotes Que ya por ejemplo Si se vieron el anuncio Donde les dieron sus gemitas Como el que me salió al principio Donde yo tuve suerte Y me dieron 30 gemas Totalmente gratis Solamente por verme un anuncio De 30 segundos Pueden llegar hasta el nodo 5 Que aquí van a tener Una pequeña probabilidad De que les salgan gemas 1% de las 50 1% de las 100 Tenemos un 10% De las 10 gemas Y tenemos un 15% Que les salga una gemita Ahora También tenemos las mazmorras de saga Que podemos observar aquí Y de hecho esto es lo más recomendable Las mazmorras de saga Suelen darte bastantes gemitas Chavalotes Y aquí De aquí puedes rascar bastante Obviamente para ello Hay que tener los requisitos Que es brigadier holter Civilizaciones del cosmo Y civilizaciones del cosmo Si ustedes por ejemplo Llegan a conseguir algún monstruo De alguna era pasada También Chavalotes La van a poder completar aquí Yo si no me equivoco A ver que monstruo tengo De la era de saga Terribom no Es que el troncruque tampoco Chialon si Por ejemplo con Chialon Chavalotes Podemos checar la mazmorra Que puedo subir este A nivel 170 Lo vamos a hacer rápidamente Y vamos a ver si podemos Rascar algunas gemitas En su mazmorra de saga Que esto Chavalotes Es ir farmeando 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 Y al mes Por ejemplo En esta cuenta Me estoy llevando Unas 250 gemas Ahorita gasté Unas pocas en la maratón No gasté muchas Por eso también Ahí tengo guardadito Pero Chavalotes Aprovechen todo esto En verdad les conviene Por ejemplo aquí Chalon Chalon Lo que no sé Es si vaya a tener Requisitos De los libros Para poder jugar La mazmorra de saga Pues no De hecho me falta Todavía lo de Esto Chavalotes Lo del libro De Dojo de furia Que no tengo Ningún monstruo Y me piden Forzosamente Los tres Pero esta por ejemplo Sería una buena oportunidad Para que ustedes Sepan gastar Y obviamente Conseguir las gemitas Ahora Chavalotes También la otra forma Sería pasándose La mazmorra Que esto creo que Ya todos lo saben En la cual Pues el lunes Y el miércoles Se renuevan El día lunes Es la fácil Ahorita Es la que tenemos Activa Y la difícil Es cuando sale A partir del día De mañana Que aquí por ejemplo Yo no tengo Los requisitos Me pide Trueno Trueno Agua Y solamente Tengo los de agua Porque los de treno No tengo a ninguno Me falta demasiado Todavía en esta cuenta Para poder progresar Por eso estoy subiéndome Los hábitats Y ese tipo De cosillas Quiero comprarme La isla esta También por eso Estoy despejando Los árboles Y para poder Acomodar Todos los hábitats Ya de manera Que corresponda Y obviamente Pues ya meter Todos los míticos Que tengo pendiente Y con eso Pues tener la oportunidad De ganar Todavía más gemitas En las mazmorras Al igual chalotes Que en las mazmorras De saga Ahora La otra forma Pues es Pay to win Es venir aquí A la tienda Y comprarse Las gemitas Directamente Que no es lo más Recomendable Yo les Recomendaría A ver Vamos a compararlo Con la cueva Del tesoro Te van a dar Por 200 pesos Mexicanos Por 10 dólares 220 gemas Y si nos vamos Aquí a la tienda Por los mismos 10 dólares Te dan 140 gemas Así que yo Por ejemplo Si ustedes Tienen pensados Meterles 10 dólares En el juego Comprándose Gemas Chalotes Pues Hay que optar Por el Método De la cueva Del tesoro Que tenemos Por acá Para que ustedes Tengan esa oportunidad Y obviamente Les salga Más rentable Ese dinero Que ustedes Están invirtiendo Al juego Y chavalotes Pues estas Son las maneras En las cuales Yo he conseguido Las gemas Tanto en la cuenta Chica Como en la grande Obviamente Pues lo más bonito Chavalotes Es que te salga En el anuncio Como lo pudieron Observar Al principio Y ojalá Chavalote Les haya gustado El video Ojalá Les sirvan También Estos pequeños Consejitos Y ya por último Vamos a ver Que es lo que sale En el cofre De la era Amanecer Galáctica Así que Volvemos En un momentito Y aquí Lo tenemos Chalotes Cofre Amanecer De la era Galáctica Una porquería Lo que nos Acaba de salir Pero bueno Pues en fin Chalotes Yo voy a dejar Este videito Por aquí Que todavía Queda pendiente Esto del reto De verano Así que Atentos Chalotes Atentitos Pero bueno Yo con esto Me despido Espero les haya gustado Chalotes Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Yeah Bye 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 bye